¡Suscríbete al canal! Muy dulce después de haber conseguido una goleada en el primer partido Me imagino que saldrán a buscar otra vez goles y más goles González Sigue manejando la pelota, pegadita al pie Maneja la pelota y se acerca al arco rival Ahí está, el arquero la tiene, como tendría que haber sucedido La verdad que tuvo mucha tranquilidad para parar esa pelota Llueve el córner al centro del área Un cabezazo flojo y una atajada fácil Esa pelota ha salido, hay lateral Hay jugadores llamados a ser protagonistas desde el minuto en el que saltan al terreno de juego Hoy tenemos a Don Marito, lo que vamos a centrar nuestra atención Bueno, yo creo que vamos a ver un buen espectáculo y estoy deseando que ya empiecen a jugar Juan Manuel Iturbe González Fantástico movimiento para sacarse el rival Bien por el guardameta que aleja la amenaza Sí, lo del arquero, podemos decir que decente, pero había que agarrar ese pelota Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera Ha levantado la bandera el asistente, ha adelantado Juan Ignacio Dineno Y así patea Buen trabajo del arquero Juan Manuel Iturbe Juan Ignacio Dineno Se viene bien pegadito la raya ¡Clob pelota! Corta bien esa pelota Anda y ve la pelota Te está esperando Anda y ve Qué fácil lo está superando Ojo con esto y viene ¡Cooool! Se abrió la lata no más Vamos a ver otra vez ese pase de peligro por encima de la defensa Y el arquero nada pudo hacer La verdad que fue un tiro muy fuerte Una precisión justa Y a media distancia como le gusta a todos Cualquiera diría que la eliminatoria está definida Cinco a cero Cualquiera tendría razón Están sosteniendo muy bien la pelota La guardan, la protegen bien Tocan y la mueven Se saca la pelota de encima Álvarez Hay oportunidad de cruzarle y hacer daño Esta es buena, parece buena ¡Más visto! ¡Qué goloso! ¡Qué pedazo de gol! No sé si es casualidad o qué Pero es un goloso espectacular Ahora hay que tener mucha precisión para tirar esta clase de centro Te digo una cosa Otro resultado sorprendería a esa distancia tan cortita que había Retomamos las acciones con el Global Ahora cinco goles a uno Rafael Baca Pablo César Aguilar Rodríguez Álvarez Era buena la intención pero les cortan el balón Qué bien que juega este equipo Por favor, están tocando la pelota de un lado a otro Dominando el partido así ¡Los Tange y la bocha se va lejos! Juega por el carril de afuera Grumpo si puede ser Esto puede terminar un gol ¡Y ahí está! Señores, la repetición de este balón metido en profundidad Con un peligro que es donde se empieza a armar la gran jugada Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol Mario en esa larga carrera Para anotarlo de contra Sí, realmente gran zancada Espectacular fue toda la jugada Y al final termina con una alegría Y los números en el marcador global que nos dejaron 5 a 2 Juan Ignacio Dineno Álvarez Esto puede terminar el gol Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas Buena tapada del arquero, la hace ver sin problema Llueve el córner al centro del área Jugada que no termina en nada Ya lo rechazaron fuertemente Se va metiendo por el costado Era muy buena la intención Kemper El sitio donde quería que esa pelota fuera me parece perfecto Pero no le pegó bien Adrián Aldrete Adrián Aldrete Ha llegado a tapar muy bien Como se van juntando con la pelota Tocando de un lado a otro Es que lo mueven, es un rondo maravilloso Se les escapa la chimbomba Una atajada tranquila para el arquero Díganle a mamá que en 2 minutos se están ahí cenando con ella Juan Manuel Iturbe Juan Ignacio Dineno La tiene y está Ahí lo tienen Y luego dicen que el hombre no puede volar ¿Cómo no van a ganar partido arquero? Claro que sí, son tan importantes como el goleador Tiro de esquina justo al corazón del área Colorín colorado, el ataque se ha acabado Linda primera parte que hemos visto Descansar ahora al terminar los primeros 45 de este 2 a 1 Se viene ya el arranque del segundo tiempo del partido Ojalá, Fernando, que este segundo tiempo sea muy parecido al primero Avance en carrera con la pelota controlada Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente Peligrosísimo tiro libre Te digo que si el arquero no hace bien la barrera Esa pelota va para adentro Era bueno nomás y lo acaban de dejar ir Si le hubiera dado un poquito más de comba a esa pelota Hubiera sido un golazo Adrián Aldrete Domínguez A ver si logra aprovechar el espacio Va pegadito en la raya A la oportunidad que tiene para mandar el centro Mira el enfrentazo Arreba, se fue ese balón Que cerquita pasó del travesaño Mira, por centímetro no entró esa pelota Juan Manuel Iturbe Buena pelota entre líneas Echanse Qué buen balón que metió Ahora todos a levantarse a vacío Para este muchacho Qué antajada El córner que llega al área Llegó la bocha al área Y la rechazan Orbelín Pineda Adrián Aldrete Rafael Bacán Rodríguez ¿Quién lleva la cuenta de los toques? Es un festival esto Magnífico donde coloca el balón Para generar una jugada peligrosa Mamita, qué golazo ¡Qué pedazo de gol! No sé si es casualidad o qué Pero es un golazo espectacular Ahí va de vuelta Ese pase elevado sobre la defensa Bueno, señores Una definición perfecta Para ponerlo en un cuadrito Y recrearse todo aquello Que quiere hacer goles de volea Porque esto terminó la red En este instante No sé si esto podríamos considerarlo Ya irremontable Un 6 a 2 en el global Le queda todavía media hora Al compromiso Con algo no está a gusto El técnico visitante Cuando se escape la pelota O en alguna pausa Habrá cambios En cualquier momento Se produce el cambio En ese juego de atracción Se mueven por un lado Esperando la libertad de otro Traversa dirían en Italia Orbelín Pineda Hay algo que ha notado El técnico visitante Marito Porque ya ha dado la indicación Para que se vengan Unas modificaciones Sí, hay cambios necesarios En un equipo Y no tiene que ser Ni por lesión Ni por táctico Ni por qué tiene ganas técnicas Ya le está viendo Le está viendo Se viene una oportunidad Ahí van las pelotas en el área Preciso el balón atrás Y así le pega la pelota Se ha cruzado En el camino de la pelota Le quedan 20 minutos Y así la pelota El arquero Es un artista con la pelota Está intentando por el costado Gran jugada Queda en posición inmejorable Gol La verdad que siempre decimos Dos contra uno Normalmente Gana el que lleva la pelota Y siete y uno Es el arquero más todavía Bueno Es lo que pasó Lo hicieron muy bien Los dos jugadores El arquero Todo lo posible Hizo como para Que esa pelota no entrara Pero No fue suficiente El marcador que nos cuenta Una historia Sí Dramático Se hizo tres La colocación es todo Gran anticipo Y se queda con la pelota Sigue ganando terreno Sigue ganando terreno con la pelota Está mirando el arco Pero queda lejos Posibilidad de la contra Ojo Con algo no está a gusto El técnico visitante Cuando se escape la pelota O en alguna pausa Habrá cambios En cualquier momento Se produce el cambio Cuidado con esto Y puede ser Gran pelota La volea Vaya oportunidad Que se acaba de perder Caraglio Rodríguez Regalado el balón Ahí va Habilitado para definir Y ahí se viene Tira una chance Gol 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 Potente disparo Que fue sacándole fuego Al Ceped Inalcanzable Para el arquero Y otra vez tenemos La repetición De una pelota De una pelota metida En profundidad Al límite del forefra Se escapó Se fue solo Al ataque Mario Y en la contra Termina festejando Vaya pedazo de contragolpe Solito Hizo todo Y hasta lo definió Por ahora El resultado global Seis goles A cuatro Enamorando Con su fútbol No falla un pase Rafael Bacán Orbelín Pineda Caraglio Rodríguez Apenas se le ve el balón Pero es buena entrada Caraglio Rodríguez Entra la pelota Señores Volvemos al tiki-taka Que resulta imposible Y que querés que te diga Fue un cañonazo De media distancia Nadie pudo parar En esa pelota Y se cumplió el gol Y con esto se termina el partido La visita pasa La verdad que avanzar De esta manera No es lindo Pero al final avanzan Es un triunfo Aguidulce Pero al fin y al cabo Una derrota a tiempo Sirve para A lo mejor Corregir errores Que no deberían cometer ¡Gracias!